Sé dónde estará. Así que ahora Art está acuclillado en la maleza, a la espera de que el viejo caiga en la emboscada. Nota los ojos de Tío clavados en él. Se vuelve y ve que Tío consulta su reloj. Art recibe el mensaje. De un momento a otro. Don Pedro Avilés está sentado en el asiento delantero de su Mercedes descapotable, mientras traquetea poco a poco sobre la carretera de tierra. Están huyendo del valle en llamas, subiendo la montaña. Si llega al otro lado, estará a salvo. —Ve con cuidado —dice al joven Güero, que está conduciendo. Cuidado con los baches. El coche es caro. —Tenemos que salir de aquí, patrón —le dice Güero. —Lo sé —replica con brusquedad Don Pedro—. Pero ¿teníamos que tomar esta carretera? El coche se estropeará. —No habrá soldados en esta carretera —le dice Güero—, ni federales, ni policía estatal. —¿Lo sabes con certeza? —pregunta Avilés. —Otra vez. —Me lo dijo Barrera —contesta Güero—. Ha dejado libre esta ruta. —Más le conviene —dice Avilés— con el dinero que le pago. Dinero para el gobernador Cerro. Dinero para el general Hernández. Barrera va a recoger el dinero con la misma puntualidad que la menstruación de una mujer. Siempre. Dinero para los políticos. Dinero para los generales. Siempre ha sido así. Desde que Don Pedro era joven, cuando su padre le enseñaba el negocio. Y siempre habrá estas redadas periódicas, estas purificaciones rituales procedentes de Ciudad de México, a petición de los yanquis. Esta vez es a cambio de una subida en el precio del crudo. Y el gobernador Cerro envió a Barrera para que informara a Don Pedro. —Invierta en petróleo, Don Pedro. Venda el opio e invierta en petróleo. Pronto subirá. Y el opio. Así que dejé que esos jóvenes idiotas me compraran los campos de amapolas. Cogí el dinero y lo invertí en petróleo. Y Cerro dejó que los yanquis quemaran los campos de amapolas, haciendo el trabajo que el sol habría hecho por ellos. Porque esa es la gran ironía. Operación Cóndor se programó para ser lanzada justo antes de que llegaran los años de sequía. Lo ha visto en el cielo durante los dos últimos años. Lo ha visto en los árboles, la hierba, las aves. Los años de sequía se acercan. Cinco años de malas cosechas antes de que vuelvan las lluvias. Si los yanquis no hubieran quemado los campos, dice Don Pedro Agüero, lo habría hecho yo. Renueva el suelo. De modo que la Operación Cóndor es una farsa, una escenificación, una chanza. Pero aún así tiene que huir de Sinaloa. Avilés no ha sobrevivido durante 73 años siendo descuidado. Por eso Güero conduce. Y cinco de sus sicarios de más confianza van en un coche detrás. Hombres cuyas familias viven en la finca de Don Pedro, en Culiacán, y que serían exterminadas si algo le sucediera a Don Pedro. Y Güero, su aprendiz, su ayudante. Un huérfano al que recogió de las calles de Culiacán como una manda a San Jesús Malverde, el santo patrón de todos los gomeros de Sinaloa. Güero, al que enseñó el oficio, al que enseñó todo. Ahora un joven, su mano derecha, un chico espabilado, capaz de realizar complejos cálculos en su cabeza en un abrir y cerrar de ojos. Y que sin embargo conduce demasiado deprisa el Mercedes por esta carretera tan mala. —Más despacio —ordena Avilés. Güero, rubiales debido a su pelo claro, lanza una risita. El viejo tiene millones y millones, pero cloquea como una gallina vieja cuando ve una factura de reparaciones. Podría tirar este Mercedes y no echarlo de menos, pero se queja de los pocos pesos que le cuesta lavarlo para quitar el polvo. Güero no se enfada. Ya está acostumbrado. —Aminora la velocidad. —Deberíamos hacer una manda a Malverde cuando lleguemos a Culiacán —dice don Pedro. —No podremos quedarnos en Culiacán, patrón —dice Güero. Los norteamericanos estarán allí. —¡A la mierda, los norteamericanos! Barrera nos aconsejó que fuéramos a Guadalajara. —No me gusta Guadalajara —replica don Pedro. Solo será una temporada. Llegan a un cruce y Güero se dispone a doblar a la izquierda. —A la derecha —dice don Pedro. —A la izquierda, patrón —contesta Güero. Don Pedro ríe. —He estado pasando opio de contrabando por estas montañas desde que el padre de tu padre le tiraba de las bragas a tu abuela. —Gira a la derecha. Güero se encoge de hombros y gira a la derecha. La carretera se estrecha y la tierra es más blanda y profunda. —Sigue adelante. —Despacio —dice don Pedro. Sin pausa, pero sin prisa. Llegan a una curva cerrada a la derecha que atraviesa la espesa maleza y Güero levanta el pie del pedal. —¿Qué coño te pasa? —pregunta don Pedro. Cañones de rifles asoman de la maleza. Ocho, nueve, diez. Diez más detrás. Entonces don Pedro ve a Barrera con su traje negro y sabe que todo va bien. La detención será una representación para los norteamericanos. Si llega a ir a la cárcel, saldrá en menos de un día. Se levanta poco a poco y alza las manos. Ordena a sus hombres que le imiten. Güero Méndez se desliza despacio hacia el suelo del coche. Art empieza a levantarse. Mira a don Pedro de pie en su coche con las manos en alto, tembloroso a causa del frío. El viejo parece muy frágil, piensa Art, como si una ráfaga de viento pudiera derribarle. Una barba blanca incipiente en su cara sin afeitar, los ojos hundidos a causa de la fatiga evidente, un viejo débil cerca del final del camino. Parece casi cruel detenerle, pero... Tío asiente. Sus hombres abren fuego. Las balas sacuden a don Pedro como si fuera un árbol joven. —¿Qué están haciendo? —grita Art. —¿Está intentando? El estruendo de los fusiles ahoga su voz. Güero está agachado en el suelo del coche con las manos sobre los oídos porque el ruido es increíble. La sangre del viejo cae como lluvia suave sobre sus manos, la cara, la espalda. Pese al ruido de los fusiles consigue oír los chillidos de don Pedro. Como una vieja que ahuyentara un perro del corral. Un sonido de su infancia. Enmudece por fin. Güero espera a que transcurran diez largos segundos de silencio antes de osar levantarse. Cuando lo hace ve que los policías salen de los arbustos. Detrás de él los cinco sicarios de don Pedro están muertos y brota sangre de los agujeros que las balas han abierto en la carrocería del coche, como agua de un bajante. Y a su lado, don Pedro. El patrón tiene la boca y un ojo abiertos. El otro ojo ha desaparecido. Su cuerpo parece uno de esos rompecabezas baratos en los que tratas de colocar las bolitas en los agujeros, salvo porque hay muchísimos agujeros. Y el viejo está cubierto por una capa de cristales astillados del parabrisas, como azúcar hilado, que cubriera al novio en la tarta de una boda de lujo. Güero piensa por un momento en lo mucho que se enfadaría don Pedro si viera los daños causados en su Mercedes. El coche está para el desguace. Art abre la puerta del coche y el cadáver del viejo se desploma fuera. Se queda asombrado al comprobar que el pecho del anciano todavía se mueve. Si pudiéramos evacuarle por aire, piensa Art, tal vez exista una posibilidad de... Tío se acerca. Contempla el cuerpo y dice... ¡Alto o disparo! Chaca una cuarenta y cinco de su funda, apunta a la nuca del viejo patrón y aprieta el gatillo. El cuello de don Pedro se agita bruscamente y vuelve a caer al suelo. Tío mira a Art y dice... Quiso sacar la pistola. Art no contesta. Quiso sacar la pistola, repite tío. Todos lo hicieron. Art contempla los cuerpos diseminados por el suelo. Las tropas de la DFS están recogiendo las armas de los muertos y disparándolas al aire. Destellos rojos brotan de los cañones de las pistolas. Esto no ha sido una detención, piensa Art, sino una ejecución. El erguilucho conductor rubio sale arrastrándose del coche, con las rodillas apoyadas en el suelo empapado de sangre, y levanta las manos. Está temblando. Art no sabe si de miedo, de frío o de ambas cosas. Tú también estarías temblando, se dice, si supieras que estás a punto de ser ejecutado. Basta de una puta vez. Art se dispone a interponerse entre tío y el chaval arrodillado. Tío, levántate güero, dice tío. El chico se pone en pie tembloroso. Dios le bendiga, patrón. Patrón. Entonces Art comprende, esto no es una detención ni una ejecución. Es un asesinato. Mira a tío que ha enfundado la pistola y está encendiendo uno de sus delgados puros negros. Tío alza la vista y advierte que Art le está mirando. Señala con un movimiento de la mandíbula el cadáver de don Pedro y dice, ya tienes lo que querías. ¿Y tú también? Pues tío se encoge de hombros. Recoge tu trofeo. Art vuelve hacia su jeep y saca su poncho. Regresa y envuelve con cuidado el cuerpo de don Pedro y después lo alza en brazos. Es como si el viejo no pesara nada. Art lo carga hasta el jeep y lo deposita sobre el asiento trasero. Se marcha a dejar el trofeo en el campamento base. Cóndor, Fénix. ¿Cuál es la diferencia? El infierno es el infierno. Lo llames como lo llames. Una pesadilla despierta a Adán Barrera. Un bajo rítmico atronador. Sale corriendo de la cabaña y ve gigantescas libélulas en el cielo. Parpadea y se convierten en helicópteros. Descienden en picado como buitres. Entonces oye gritos, el sonido de camiones y caballos. Soldados que corren, armas que disparan. Agarra a un campesino y ordena, escóndeme. Y el hombre le conduce al interior de una cabaña, donde Adán se esconde debajo de la cama hasta que el techo de paja estalla en llamas. Sale corriendo y se topa con las bayonetas de los soldados. Un desastre. ¿Qué coño está pasando? Y su tío. Su tío se pondrá furioso. Les había dicho que se marcharan una semana, que se quedaran en Tijuana o incluso en San Diego. En cualquier lugar, excepto aquí. Pero su hermano Raúl tenía que ver a esa chica de Badiraguato que le tiene loco. Iba a celebrarse una fiesta y Adán tenía que acompañarle. Y ahora, Raúl, está Dios sabe dónde, piensa Adán. Y yo tengo bayonetas apuntándome al pecho. Tío ha criado a los dos chicos desde que su padre murió. Cuando Adán tenía cuatro años. Tío Ángel apenas era un muchacho en aquella época, pero aceptó la responsabilidad como un adulto. Llevó dinero al hogar. Les habló a los niños como un padre. Se encargó de que se portaran como es debido. El nivel de vida de la familia aumentó a medida que tío iba ascendiendo en el cuerpo. Y cuando Adán era un adolescente, ya llevaban un estilo de vida de clase media. Al contrario que los gomeros, rurales, los hermanos Barrera eran chicos de ciudad. Vivían en Culiacán. Iban a un colegio de la localidad. Asistían a fiestas en los chalés de la ciudad. A fiestas en la playa de Mazatlán. Pasaban parte de los cálidos veranos en la hacienda de tío. Respirando el aire fresco de las montañas de Badiraguato. Jugando con los hijos de los campesinos. Los días de la infancia en Badiraguato fueron idílicos. Iban en bicicleta a los lagos de las montañas. Saltaban desde las paredes rocosas de las canteras para zambullirse en las profundas aguas esmeralda de las canteras. Pasaban el tiempo en el amplio porche de la casa. Mientras una docena de tías les mimaban y preparaban tortillas, albóndigas y el postre favorito de Adán. Flan casero cubierto con una gruesa capa de caramelo. Adán llegó a querer a los campesinos. Se convirtieron en una numerosa y cariñosa familia para él. Su madre se había mostrado distante desde la muerte de su padre y su tío era todo negocios y seriedad. Pero los campesinos poseían toda la calidez del sol del verano. Tal como predicaba el cura de su infancia, el padre Juan, Cristo está del lado de los pobres. Trabajan tanto, observaba el joven Adán, en los campos, en las cocinas y en las lavanderías, y tienen tantos hijos, pero cuando los adultos vuelven del trabajo, siempre da la impresión de que tienen tiempo para abrazar a los niños, hacerles saltar sobre las rodillas, jugar y bromear. A Adán le gustaban las noches de verano más que cualquier cosa. Cuando las familias se reunían, las mujeres cocinaban, los niños correteaban de un lado a otro, y los hombres bebían cerveza fría, bromeaban y hablaban de las cosechas, el tiempo, el ganado. Después todos se sentaban y cenaban juntos en largas mesas, bajo antiguos robles, y enmudecían cuando la gente se dedicaba al muy serio asunto de comer. Después, una vez saciada el hambre, las conversaciones volvían a iniciarse, las bromas, las tomaduras de pelo familiares, las carcajadas. Después, cuando el largo día veraníago daba paso a la noche y el aire se enfriaba, Adán se sentaba lo más cerca posible de las sillas libres, que luego se ocuparían cuando los hombres volvieran con sus guitarras. Después se sentaba literalmente a los pies de los hombres, mientras cantaban la tambora, escuchaba fascinado las canciones sobre gomeros, bandidos y revolucionarios, los héroes de Sinaloa, que eran las leyendas de su infancia. Y al cabo de un rato, los hombres se cansaban. Hablaban de que el sol saldría temprano. Las tías volvían con Adán y Raúl a la hacienda, donde dormían en literas, en el balcón protegido con telas mosquiteras, sobre las sábanas que las tías habían rociado con agua fresca. Y casi todas las noches, las abuelas les contaban historias de brujas, historias de fantasmas y espíritus que adoptaban la forma de lechuzas, halcones y águilas, serpientes, lagartos, zorros y lobos. Historias de hombres ingenuos, hechizados por el amor brujo, un amor demencial y obsesivo, y de hombres que luchaban contra pumas y lobos, gigantes y fantasmas, todo por el amor de hermosas jóvenes, sólo para descubrir más tarde que sus amadas eran en realidad brujas feas y viejas, lechuzas o zorras. Adán se dormía escuchando aquellos cuentos, y dormía como un tronco hasta que el sol le daba en los ojos, y todo el largo y maravilloso día de verano empezaba de nuevo, con el olor de tortillas recién hechas, machaca, chorizo y naranjas gordas y dulces. Ahora la mañana huele a cenizas y veneno. Los soldados están invadiendo el pueblo, prenden fuego a los techos de paja, derriban paredes de adobe con las culatas de sus fusiles. El teniente Navarres, de los federales, está de muy mal humor. Los agentes norteamericanos de la DEA están muy cabreados. Están hartos de detener a gente sin importancia. Quieren peces gordos y le están jodiendo, porque insinúan que él sabe dónde están los peces gordos y que les está desviando de su pista a propósito. Han capturado a un montón de pringados, pero no al pez gordo. Quieren a García Abrego, Chalino Guzmán, alias El Verde, Jaime Herrera y Rafael Caro. Y todos ellos se han escabullido de la redada. Sobre todo, quieren a don Pedro, el patrón. —No hemos venido para hacer la vista gorda, ¿verdad? —le preguntó en serio uno de los hombres de la DEA, con su gorra de béisbol azul. Lo cual enfureció a Navarres, esta eterna calumnia yanqui de que todos los polis mexicanos aceptan la mordida. Así que Navarres está enfurecido y humillado, lo cual convierte a un hombre orgulloso en un hombre peligroso. Entonces ve a Adán. Un vistazo a los tejanos de marca y las zapatillas de deporte Nike revelan al teniente que ese joven bajito, con su corte de pelo de ciudad y su ropa elegante, no es un campesino. Tiene el aspecto de un gomero de clase media de Culiacán. El teniente se acerca y examina a Adán. —Soy el teniente Navarres, dice el oficial, de la Policía Federal Judicial. —¿Dónde está don Pedro Avilés? —No sé nada de eso, contesta Adán, reprimiendo el temblor de su voz. —Soy estudiante universitario. —¿Qué estudias? —se burla Navarres. —Económicas, contesta Adán. —Contabilidad. —Un contable, dice Navarres. —¿Qué cuentas? —¿Kilos? —No, dice Adán. —Estabas aquí por casualidad. —Mi hermano y yo hemos venido a una fiesta, dice Adán. —Escuche, todo es un error. Si habla con mi tío, él le explicará. Navarres saca la pistola y golpea a Adán en la cara. Los federales arrojan al inconsciente Adán y al campesino que le ocultó a la parte posterior de un camión y después se alejan. Esta vez Adán despierta en la oscuridad. Se da cuenta de que no es de noche, sino que le han tapado la cabeza con una capucha negra. Le cuesta respirar y el pánico empieza a apoderarse de él. —Tiene las manos atadas a la espalda y oye sonidos, motores en funcionamiento, rotores de helicópteros. —Debemos de estar en una especie de base, piensa Adán. Entonces oye algo peor. Los gemidos de un hombre, los golpes rotundos de algo hecho de goma y el chasquido del metal sobre la carne y los huesos. Percibe el olor de la orina del hombre, de su mierda, de su sangre y después el hedor repugnante de su propio miedo. —Oye la voz suave y aristocrática de Navarres. —Dime dónde está don Pedro. Navarres mira al campesino, un pedazo de carne sudoroso, sanguinolento y tembloroso, ahovillado en el suelo de la tienda, entre los pies de dos enormes federales, cada uno de los cuales sujeta un trozo de manguera de goma y el otro una vara de hierro. Los hombres de la DEA están sentados fuera, esperando a que largue. Solo quieren información, no quieren saber cómo se obtiene. —A los norteamericanos, piensa Navarres, no les gusta ver cómo se hacen las salchichas. Cabecea en dirección a uno de los federales. Adán oye el zumbido de la manguera de goma y un chillido. —Dejen de golpearle. Grita. —Ah, está de nuevo con nosotros, dice Navarres a Adán. Se acerca, y Adán percibe su aliento. Huele a menta. —Dime, ¿dónde está don Pedro? —No se lo digas, grita el campesino. —Rómpele la pierna, dice Navarres. Se oye un terrible sonido cuando el federal descarga la barra de hierro sobre la pantorrilla del campesino. —Como el de un hacha sobre la madera. Luego, chillidos. Adán oye que el hombre gime, se atraganta, vomita, pero no dice nada. —Ahora sí que creo que no sabe nada, dice Navarres. Adán percibe que el comandante se acerca. Percibe olor a café y tabaco en el aliento del hombre, cuando el federal dice —Pero tú sí. Arrancan la capucha de la cabeza de Adán, pero antes de que pueda ver nada, le vendan los ojos. Después nota que inclinan la silla hacia atrás, con sus pies formando un ángulo de 45 grados en relación con el suelo. —¿Dónde está don Pedro? —No lo sé. —Y es que no lo sabe, ese es el problema. Adán no tiene ni idea de dónde está don Pedro, aunque lo desea con todas sus fuerzas. Se enfrenta a una dura realidad. Si lo supiera, lo diría. No es tan duro como el campesino piensa, ni tan valiente ni tan leal. Antes de dejar que me rompan una pierna, antes de oír ese sonido horrible sobre mis huesos, de sentir un dolor inimaginable, les diría cualquier cosa. Pero no lo sabe. —La verdad es que no tengo ni idea, dice. No soy un gomero. —Ajá. El leve murmullo de incredulidad de Navarres. Entonces Adán huele algo. Gasolina. Embuten un trapo en la boca de Adán. Adán se revuelve, pero unas manos enormes le inmovilizan mientras vierten gasolina por las ventanas de su nariz. Experimenta la sensación de que se está ahogando. Y es verdad. Quiere toser, atragantarse. Pero el trapo metido en su boca no le deja. Siente que el vómito asciende hacia su garganta y se pregunta si va a asfixiarse con una mezcla de vómitos y gasolina cuando las manos le sueltan y la cabeza se agita con violencia de un lado a otro. Y entonces le quitan el trapo y enderezan la silla. Cuando Adán para de vomitar, Navarres repite la pregunta. ¿Dónde está don Pedro? No lo sé, dice Adán con voz estrangulada. Siente que el pánico se apodera de él, que le impulsa a decir una estupidez. Llevo dinero en los bolsillos. Echan la silla hacia atrás y le meten de nuevo el trapo en la boca. Un chorro de gasolina inunda las ventanas de su nariz como si invadiera su cerebro. Espera que sea así. Espera que le mate porque es insoportable. Justo cuando cree que va a perder el conocimiento, enderezan la silla, le quitan el trapo y se vomita encima. ¿Quién te crees que soy? Chilla Navarres. ¿Un poli de tráfico que te ha detenido por exceso de velocidad? Intenta sobornarme. Lo siento, jadea Adán. Suélteme. Me pondré en contacto con usted. Le pagaré lo que quiera. Fije el precio. Hacia atrás de nuevo. El trapo. La gasolina. La espantosa, horrible sensación de los vapores que invaden las ventanas de su nariz. Su cerebro. Sus pulmones. Siente que su cabeza se agita. Su torso se retuerce. Sus pies patean el suelo de una forma incontrolable. Cuando por fin se detiene, Navarres levanta la barbilla de Adán entre el índice y el pulgar. Traficante de mierda. Dice. ¿Crees que todo el mundo está en venta, ¿verdad? Bien. Voy a decirte algo, pedazo de mierda. No puedes comprarme. No estoy en venta. No hay nada que negociar. Vas a decirme lo que quiero saber. Así de sencillo. Entonces Adán se oye decir algo muy estúpido. Come mierda. Navarres pierde los papeles. ¿Debería comer mierda? Grita. ¿Debería comer mierda? Traedle aquí. Levantan a Adán, le sacan de la tienda y le arrastran hasta las letrinas. Un hediondo agujero con el asiento de un váter antiguo encima. Lleno casi hasta el borde de mierda. Pedazos de papel de váter, orines, moscas. Los federales levantan a Adán que se revuelve y sostienen su cabeza sobre el agujero. ¿Debería comer mierda? Chilla Navarres. Tú sí que comerás mierda. Bajan a Adán hasta sumergir por completo su cabeza en la mierda. Intenta contener el aliento. Se retuerce, se revuelve. Intenta contener de nuevo el aliento pero al final tiene que respirar en la mierda. Le sacan. Adán tose y expulsa la mierda de su boca. Aspira una bocanada de aire cuando vuelven a bajarle. Cierra los ojos y la boca con fuerza. Jura que morirá antes que tragar mierda de nuevo pero sus pulmones no tardan en reclamar aire. Su cerebro amenaza con estallar. Abre la boca de nuevo, se ahoga con la mierda y entonces le levantan y arrojan al suelo. Bien, ¿quién va a comer mierda? Yo. Limpiadle. Y el chorro de agua de la manguera duele pero Adán se siente agradecido. Está a cuatro patas presa de náuseas y vomitando pero la sensación del agua es maravillosa. Una vez restablecido el orgullo de Navarres se inclina sobre Adán casi como un padre. ¿Y ahora dónde está don Pedro? No lo sé grita Adán. Navarres sacude la cabeza. Llevaso al otro ordena a sus hombres. Unos momentos después los federales salen de la tienda arrastrando al campesino. Tiene los pantalones blancos manchados de sangre y rotos. La pierna izquierda se arrastra en un ángulo imposible y un fragmento puntiagudo de hueso asoma de la carne. Adán lo ve y vuelve a vomitar. Vuelve a sentir náuseas cuando empiezan a arrastrarle hasta un helicóptero. Art aprieta un puño contra su boca. El humo y la ceniza le están afectando. Le escuecen los ojos, se le meten en la boca. Dios sabe qué mierda tóxica están absorbiendo mis pulmones, piensa. Llega a una aldea situada en una curva de la carretera. Los campesinos se hallan parados al otro lado de la carretera y contemplan a los soldados preparados para prender fuego a los techos de paja de sus casitas. Soldados jóvenes y nerviosos impiden que intenten recuperar sus pertenencias de las casas en llamas. Entonces, Art ve a un lunático, un hombre alto y corpulento con la cabeza cubierta de pelo blanco sin afeitar, con barba blanca de varios días, una camisa de algodón sobre unos tejanos y zapatillas de tenis. Sostiene un crucifijo de madera delante de él como un mal actor en una película de vampiros de serie B. Se abre paso entre la multitud de campesinos y deja atrás a los soldados. Los soldados también deben de pensar que está loco porque se apartan y le dejan pasar. Art ve que el hombre cruza la carretera y se interpone entre dos soldados provistos de antorchas y una casa. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo os prohíbo hacer esto grita el hombre. Será el tío chiflado de alguien piensa Art alguien a quien tienen recluido en casa y que ha aprovechado el caos para escapar y ahora vaga por ahí dando rienda suelta a su complejo de mesías. Los dos soldados miran al hombre sin saber qué hacer. El sargento se lo dice se acerca y grita que dejen de mirar como si estuvieran fregados y prendan fuego a la casa chingada. Los soldados intentan esquivar al hombre pero este se mueve para impedirles el paso. Se mueve rápido para estar tan gordo piensa Art. El sargento toma su rifle y levanta la culata hacia el loco como con la intención de partirle el cráneo pero el desconocido no se mueve. El lunático no se mueve se queda quieto invocando el nombre de Dios. Art suspira para el jeep y baja. Sabe que no tiene que entrometerse pero no puede permitir que le partan la cabeza a un chiflado sin intentar impedirlo. Se acerca al sargento y le dice que él se ocupará del asunto. Agarra al lunático por el codo y trata de alejarle. Vamos viejo dice Art Jesús me ha dicho que quiere verte al otro lado de la carretera. ¿De veras? Contesta el hombre porque Jesús me ha dicho que te vayas a tomar por el culo. El hombre le mira con unos ojos grises asombrosos. Art los mira y comprende al instante que ese tipo no está como una regadera sino que se trata de algo diferente por completo. A veces ves los ojos de una persona y sabes sin más que la hora de las gilipolleces ha terminado. Estos ojos han visto cosas y no se han estremecido ni inmutado. El hombre mira las letras de A en la gorra de Art. ¿Orgulloso de ti mismo? Pregunta. Solo estoy haciendo mi trabajo. Y yo estoy haciendo el mío. Se vuelve hacia los soldados y vuelve a ordenarles que paren y desistan. Escuche, dice Art, no quiero que le hagan daño. Pues cierra los ojos. El hombre se fija en la expresión consternada de Art. No te preocupes, añade, no me tocarán. Soy un cura, un obispo en realidad. ¿Un obispo? Piensa Art. ¿Vete a tomar por el culo? ¿Qué clase de cura, perdón, obispo, utiliza ese tipo de... Una ráfaga de ametralladora interrumpe sus pensamientos. Art oye el pop-pop-pop sordo de un AK-47 y se arroja al suelo, lo más pegado al suelo posible. Levanta la vista y ve que el cura sigue de pie, como un árbol solitario en una pradera, mientras todos los demás han mordido el polvo con la cruz en alto, gritando hacia las colinas, ordenando que dejen de disparar. Es una de las cosas más increíbles y valientes que Art ha visto en su vida, o estúpida o loca. Mierda, piensa Art. Se pone de rodillas, salta hacia las piernas del cura, le obliga a caer y lo inmoviliza. Las balas no saben que es un cura, le dice. Dios me llamará cuando llegue mi hora, replica el cura. Bien, pues Dios casi acaba de descolgar el teléfono, piensa Art. Se queda tirado en el suelo al lado del cura hasta que el tiroteo cesa. Después se arriesga a levantar la vista y observa que los soldados han empezado a alejarse de la aldea en dirección al origen de los disparos. ¿No te sobrará un cigarrillo? Pregunta el cura. No fumo. Puritano. Le matará, dice Art. Todo lo que me gusta me matará, replica el cura. Fumo, bebo, como demasiado. Sublimación sexual, supongo. Soy el obispo Parada. Puedes llamarme Padre Juan. Está usted loco, Padre Juan. Cristo necesita de locos, dice Parada al tiempo que se pone en pie y se sacude el polvo. Pasea la vista a su alrededor y sonríe. Y el pueblo sigue en su sitio, ¿verdad? Sí, piensa Art, porque los gomeros empezaron a disparar. ¿Tiene nombre? Pregunta el cura. Art Keller. Le tiende la mano. Parada la acepta. ¿Por qué estás quemando mi país, Art Keller? Pregunta. Como ya he dicho, estoy... Haciendo tu trabajo, dice Parada. Un trabajo de mierda, Arturo. Ve que Art reacciona al Arturo. Bien, eres medio mexicano, ¿verdad? Pregunta Parada. Por parte de madre. Yo soy medio norteamericano, dice Parada. Nací en Texas. Mis padres eran mojados, obreros emigrantes. Me trajeron a México cuando todavía era un bebé, lo cual me convierte técnicamente en ciudadano estadounidense. En tejano, nada menos. Sí, engánchalos por los cuernos. Una mujer llega corriendo y se pone a hablar con Parada. Está llorando y habla tan deprisa que a Art le cuesta entenderla. No obstante, capta algunas palabras, padre Juan, y federales, y tortura. Parada se vuelve hacia Art. Están torturando a la gente en un campamento cercano. ¿Puedes conseguir que paren? Es probable que no, piensa Art. Es el procedimiento habitual en Cóndor. Los federales los afinan y cantan para nosotros. Padre, no estoy autorizado a interferir en los asuntos internos de no me trates como si fuera idiota, interrumpe el cura. Lo dice en un tono autoritario que obliga a Art Keller a escuchar. Vámonos. Se dirige al jeep de Art y se sube. Mueve el culo. Art sube y pone el motor en marcha. Cuando llegan al campamento base, Art ve a Adán sentado en la parte posterior de un helicóptero abierto, con las manos atadas a la espalda. A su lado está atendido un campesino con una espantosa fractura. El helicóptero está a punto de despegar. Los rotores están girando, arrojan guijarros y polvo a la cara de Art. Salta del jeep, se agacha debajo de los rotores y corre hacia el piloto Phil Hansen. ¿Qué coño pasa, Phil? Grita Art. Phil le sonríe. Dos pájaros. Art reconoce la expresión. Cazas dos pájaros. Uno vuela, el otro canta. No, dice Art. Señala Adán con el pulgar. Este tipo es mío. Que te den por el culo, Keller. Sí, que me den por el culo, piensa Art. Mira en la parte posterior del helicóptero donde Parada ya está atendiendo al campesino de la pierna rota. El cura se vuelve hacia Art con una mirada que es una pregunta y una exigencia al mismo tiempo. Art sacude la cabeza, saca la 45, la amartilla y la apunta a la cara de Hansen. No vas a despegar, Phil. Art oye que los federales alzan sus rifles y las balas entran en las recámaras. Los tíos de la DEA salen corriendo de la tienda. Keller, grita Taylor, ¿qué coño crees que estás haciendo? ¿Es esto lo que hacemos ahora, Tim? Pregunta Art. ¿Arrojamos a gente desde los helicópteros? No eres nuevo en esto, Keller, replica Taylor. Has sido en el asiento trasero montones de veces. No puedo decir nada al respecto, piensa Art. Es verdad. Estás acabado, Keller, dice Taylor. Ahora sí. Te dejaré sin trabajo. Te mandaré a la cárcel. Parece contento. Art sigue apuntando la pistola a la cara de Hansen. Es un asunto mexicano, dice Navarres. Manténgase al margen, no está en su país. Es mi país, brama parada. Voy a excomulgar su culo tan deprisa. Es el lenguaje, padre, dice Navarres. Dentro de un momento será todavía peor. Estamos intentando localizar a don Pedro Avilés, explica Navarres a Art. Señala a Adán. Este pedazo de mierda sabe dónde está y nos lo va a decir. ¿Quiere a don Pedro? Pregunta Art. Vuelve a su jeep y desenrolla el poncho. Don Pedro cae al suelo levantando nubecillas de polvo. Ya lo tiene. Taylor contempla el cuerpo cosido a balazos. ¿Qué ha pasado? Intentamos detenerle a él y a cinco de sus hombres, dice Art. Se resistieron. Todos han muerto. Todos, dice Taylor sin apartar la vista de Art. Sí. ¿Ningún herido? No. Taylor sonríe satisfecho, pero está cabreado y Art lo sabe. Art acaba de traer el gran trofeo y Taylor ya no puede hacerle nada. Nada de nada. Ha llegado el momento de la ofrenda de paz. Art hace un gesto con el mentón hacia Adán y el campesino herido. Supongo que los dos tenemos que callar algunas cosas, Tim. Sí. Art sube a la parte posterior del helicóptero y empieza a desatar a Adán. Lo siento. No tanto como yo, le dice Adán. Se vuelve hacia Parada. ¿Cómo está esa pierna, Padre Juan? ¿Os conocéis? Pregunta Art. Yo le bauticé, dice Parada. Le di la primera comunión y este hombre se pondrá bien. Pero la mirada que dirige a Art y a Adán revela algo diferente. Ahora ya puedes despegar, Phil, grita Art. Hospital de Culiacán y ve con cuidado. El helicóptero despega. Arturo, dice Parada. ¿Sí? El sacerdote sonríe. Felicidades, dice Parada. ¿Estás loco? Art contempla los campos arrasados, las aldeas quemadas, los refugiados que ya están formando una línea en la carretera de tierra. El paisaje, requemado y chamuscado, se aleja hasta perderse de vista. Campos de flores negras. Sí, piensa Art. Estoy loco. Una hora y media más tarde, Adán yace entre las limpias sábanas blancas del mejor hospital de Culiacán. Han desinfectado y curado la herida que Navarres le hizo en la cara con el cañón de la pistola. Le han inyectado antibióticos, pero ha rechazado los sedantes. Adán quiere sentir el dolor. Baja de la cama y recorre los pasillos hasta localizar la habitación, donde, debido a su insistencia, han llevado a Manuel Sánchez. El campesino abre los ojos y ve a Adán. Mi pierna. Sigue en su sitio. No les deje. No lo haré, dice Adán. Duerme un poco. Adán busca al médico. ¿Podrá salvarle la pierna? Eso creo, dice el médico. Pero será caro. ¿Sabe quién soy? Sé quién es. Adán no pasa por alto la expresión desdeñosa y la insinuación aún más desdeñosa. Sé quién es su tío. Sálveré la pierna, dice Adán, y será el jefe de una ala nueva de este hospital. Pierda la pierna y pasará el resto de su vida practicando abortos en un burdel de Tijuana. Pierda al paciente y le meterán en una tumba antes que a él. Y no será mi tío el que le meta en ella. Seré yo. ¿Me ha comprendido? El médico ha comprendido. Y Adán comprende que la vida ha cambiado. La infancia ha terminado. Ahora la vida va en serio. Tío inhala poco a poco un puro habano y mira la anilla de humo flotar en la habitación. La operación Cóndor no habría podido salir mejor. Quemados los campos de Sinaloa, envenenada la tierra, dispersos los gomeros y hábiles enterrado, los norteamericanos creen que han destruido el origen del mal y dejarán en paz a México. Su satisfacción me concederá tiempo y libertad para crear una organización que, cuando los norteamericanos despierten, no podrán ni tocar. Una federación. Alguien llama a la puerta con suavidad. Un agente de la DFS vestido de negro con la uci colgada al hombro entra. Alguien ha venido a verle, don Miguel. Dice que es su sobrino. Déjale entrar. Adán aparece en el umbral. Miguel Ángel Barrera ya sabe todo lo que le ha sucedido a su sobrino. La paliza, la tortura, sus amenazas al médico, su visita a la clínica de parada. De un día para otro el chico se ha convertido en hombre. Y el hombre va al grano. ¿Sabías lo de la redada? Dice Adán. De hecho, colaboré en su planificación. En realidad, los objetivos habían sido elegidos con todo cuidado para eliminar enemigos, rivales y viejos dinosaurios incapaces de comprender el nuevo mundo. De todos modos, no habrían sobrevivido y solo habrían significado un estorbo. Ahora ya no lo son. Fue una atrocidad, dice Adán. Era necesario, contesta tío. En cualquier caso, iba a suceder. Así que lo mejor será aprovecharse. Los negocios son así, Adán. Bien, dice Adán. Y ahora, piensa tío, veremos en qué clase de hombre se ha convertido el chico. Espera a que Adán continúe. Bien, dice Adán. Quiero entrar en el negocio. Tío Barrera levanta la cabeza de la mesa. Han cerrado el restaurante por la noche, fiesta privada. Yo diría que lo es, piensa Adán. El lugar está rodeado de hombres de la DFS armados con ucis. Todos los invitados han sido cacheados y despojados de sus armas de fuego. La lista de invitados sería un sueño para los yanquis. Todos los gomeros importantes que tío seleccionó para sobrevivir a la Operación Cóndor se hallan presentes. Adán se sienta al lado de Raúl y examina los rostros de la mesa. García Abrego, con cincuenta años, un veterano en el negocio. Cabello plateado y bigote plateado. Parece un gato viejo y sabio. De hecho lo es. Mira a Barrera impasible y Adán es incapaz de leer sus reacciones. Así ha conseguido llegar a los cincuenta en este negocio, le dice tío a Adán. Aprende de él. Sentado al lado de Abrego está el hombre que Adán conoce como el verde, llamado así debido a las botas verdes de piel de avestruz que lleva siempre. Aparte de esa vanidad, Chalino Guzmán parece un campesino. Camisa de algodón y tejanos, sombrero de paja. Sentado al lado de Guzmán está Güero Méndez. Incluso en este restaurante urbano, Güero exhibe su indumentaria de vaquero. Camisa negra con botones de nácar, tejanos negros ceñidos con una enorme hebilla plateada y turquesa, botas puntiagudas y sombrero de vaquero blanco, incluso por dentro. Y Güero no puede dejar de hablar sobre el hecho de haber sobrevivido milagrosamente a la emboscada de los federales que acabó con la vida de su jefe, don Pedro. San Jesús Malverde me protegió de las balas, estaba diciendo Güero. Os digo, hermanos, que caminé a través de la lluvia. Durante horas no supe que estaba vivo. Pensé que era un fantasma. Dale que dale, tocando los huevos con su historia de que vació la pistola sobre los federales, que saltó del coche y corrió, entre las balas, hermanos, hacia los matorrales, desde los cuales escapó y cómo regresó a la ciudad, pensando que cada momento era el último, hermanos. Adán pasea la mirada sobre el resto de los invitados. Jaime Herrera, Rafael Caro, Chapo Montana, todos los gomeros de Sinaloa, ahora todos en busca y captura, todos a la fuga. Barcos extraviados y empujados por el viento que Tío ha conducido a puerto seguro. Tío ha convocado esta reunión y por el simple hecho de hacerlo ha establecido su superioridad. Les ha obligado a sentarse juntos ante enormes envases de gambas frías, bandejas de carne fileteada y cajas de cerveza helada que los hombres de verdad de Sinaloa prefieren al vino. En la sala de al lado, jóvenes músicos de Sinaloa están calentando para cantar bandas, canciones que ensalzan las hazañas de los traficantes famosos, muchos de los cuales se sientan a la mesa. En una sala privada situada en la parte de atrás hay reunidas una docena de putas de lujo que han venido desde el exclusivo burdel de Halley Saxon en San Diego. La sangre derramada se ha secado, dice Tío. Ha llegado el momento de olvidar todas las rencillas, de lavar el sabor amargo de la venganza de nuestra boca. Estas cosas han desaparecido como el agua del río de ayer. Toma un sorbo de cerveza, la paladea y después la escupe. Hace una pausa para ver si alguien protesta. Nadie lo hace. También ha desaparecido nuestra antigua vida, dice, desaparecido entre veneno y llamas. Nuestras antiguas vidas eran como los frágiles sueños que soñamos despiertos y que se alejan de nosotros como humo en el viento. Quizá nos gustaría recuperar el sueño, seguir durmiendo pacíficamente, pero eso no es vida, sino sueño. Los norteamericanos querían dispersar a los hombres de Sinaloa, quemar nuestras tierras y ahuyentarnos, pero el fuego que consume también deja sitio para una nueva cosecha. El viento que destruye también envía la simiente a la nueva sierra. Si quieren dispersarnos, así sea. Estupendo. Nos dispersaremos como las semillas de la manzanita que crece en cualquier suelo, crece y se esparce. Yo digo que nos esparzamos como los dedos de una sola mano. Yo digo que, si no nos dejan quedarnos en nuestra Sinaloa, nos apoderemos de todo el país. Hay tres territorios fundamentales desde los cuales dirigiremos la pista secreta. Sonora, fronteriza con Texas y Arizona. El Golfo, justo en frente de Texas, Luisiana y Florida. Y Baja, vecina de San Diego, Los Ángeles y la Costa Oeste. Pido a Abrego que se quede el Golfo como plaza, que tenga como mercados Houston, Nueva Orleans, Tampa y Miami. Pido al Verde, Don Chalino, que tome la plaza de Sonora con base en Juárez para tener Nuevo México, Arizona y el resto de Texas como mercado. Adán intenta sin éxito leer sus reacciones. La plaza del Golfo es rica en potencia, pero plagada de dificultades, pues la jurisdicción norteamericana termina en México y se concentra en la zona este del Caribe. Pero Abrego debería ganar millones, no miles de millones, si encuentra una fuente para vender el producto. Mira al Verde, cuyo rostro de campesino es impenetrable. La plaza de Sonora debería ser lucrativa. El Verde debería ser capaz de introducir toneladas de drogas en Phoenix, El Paso y Dallas por no hablar de la ruta que va al norte desde esas ciudades hasta Chicago, Minneapolis y en especial Detroit. Pero todo el mundo está esperando el momento crucial y Adán escruta sus ojos cuando se dan cuenta de que el tío se ha reservado la parte más suculenta del pastel. Baja Tijuana permite el acceso a los enormes mercados de San Diego, Los Ángeles, San Francisco, San José y a los sistemas de transporte capaces de trasladar el producto hasta los mercados aún más ricos del nordeste de Estados Unidos, Filadelfia, Boston y la joya de la corona, Nueva York. Por lo tanto, está la Plaza del Golfo y la Plaza de Sonora, pero Baja es la plaza. La plaza. De modo que nadie se ve emocionado ni sorprendido cuando Barrera dice «Para mí, propongo trasladarme a Guadalajara». Ahora sí que están sorprendidos. Ninguno más que Adán incapaz de creer que tío está cediendo el pedazo de bienes raíces más lucrativo en potencia del mundo occidental. Si la plaza no va a parar a la familia, pido que Güero Méndez acepte la plaza de Baja, dice Barrera. Adán ve que una sonrisa aparece en el rostro de Güero. Entonces lo comprende, experimenta una visión que le explica el milagro de que Güero sobreviviera a la emboscada que mató a don Pedro. Sabe ahora que la plaza no es un regalo sorpresa, sino una promesa cumplida. «¿Pero por qué?» se pregunta Adán. «¿Qué está tramando tío? ¿Y qué lugar ocupo yo?» Sabe que no debe abrir la boca para preguntar. Tío se lo dirá en privado, cuando esté preparado. García Abrego se inclina hacia adelante y sonríe. «Tiene la boca pequeña bajo el bigote blanco. Una boca de gato», piensa Adán. «Barrera divide el mundo en tres partes», dice Abrego. «Y después se queda una cuarta. Me pregunto por qué». «Abrego, ¿qué se cultiva en Guadalajara?» pregunta Barrera. «¿En qué frontera se halla Jalisco?» «En ninguna. Es un sitio donde estar así de sencillo. Un lugar seguro desde el cual servir a nuestra federación». «Es la primera vez que le da nombre», piensa Adán. «La federación». «Con él a la cabeza». «Sin discusiones». «Si aceptáis este acuerdo», continúa Barrera. «Compartiré lo que es mío. Mis amigos serán vuestros amigos. Mi protección, vuestra protección». «¿Cuánto pagaremos por esta protección?» pregunta Abrego. «Una suma modesta», dice Barrera. «La protección es cara». «¿Cuánto?» «El 15%.» «Barrera», dice Abrego. «Divides el país en plazas». «Estupendo». Abrego aceptará el golfo. «Pero has olvidado algo. Al cortar la fruta no cortas nada. No queda nada. Nuestros campos están quemados y envenenados. Nuestras montañas están invadidas de policías y yanquis. Y nos das mercados. No tenemos opio que vender en estos nuevos mercados nuestros». «Olvídate del opio», dice Barrera. «¿Y la hierba?» «Empieza güero». «Olvídate también de la marihuana», dice Barrera. «Pecata minuta». Abrego extiende los brazos. «Bien, Miguel Ángel, el ángel negro, nos dices que olvidemos la amapola y la hierba. ¿Qué quieres que cultivemos?» «Deja de pensar como un agricultor». «Soy un agricultor». «Tenemos una frontera de tres mil kilómetros con Estados Unidos por tierra», dice Barrera. «Otros mil quinientos kilómetros por mar. Es la única cosecha que necesitamos». «¿De qué estás hablando?» pregunta Abrego con brusquedad. «¿Te unirás a la federación?» «Claro que sí», dice Abrego. «Acepto esta federación de nada. ¿Qué alternativa me queda?» «Ninguna», piensa Adán. «Tío es el dueño de la Policía Estatal de Jalisco y está conchabado con la DFS. Ha orquestado de la noche a la mañana una revolución mediante la Operación Condor y ha terminado al mando». «Pero», y Abrego está en lo cierto, «al mando de qué». «¿Y el verde?» pregunta Barrera. «Sí». «¿Méndez?» «Sí, don Miguel». «Entonces, hermanos», dice Barrera, «permitidme que os enseñe el futuro». Se trasladan a una sala fuertemente custodiada del hotel que pertenece a Barrera. Ramón Mete Ballasteros les está esperando. Mete es un hondureño, por lo que sabe Adán, que se mantiene en contacto con los colombianos de Medellín y los colombianos apenas hacen negocios por mediación de México. Adán ve que disuelve cocaína en polvo en un vaso de precipitados que contiene una mezcla de agua y bicarbonato. Ve que Mete coloca el vaso sobre un quemador y enciende la llama al máximo. «Es cocaína», dice Abrego. «¿Y qué?» «Mira», dice Barrera. Adán ve que la solución empieza a hervir y oye que la cocaína emite un extraño chasquido. Después, el polvo empieza a convertirse en una masa sólida. Mete la saca con cuidado y la pone a secar. Se forma una bola que parece una piedra pequeña. «Caballeros, les presento el futuro», dice Barrera. Art se para ante San Jesús Malverde. «Te hice una manda», dice Art. «Tú cumpliste tu parte del trato, yo cumpliré la mía». Deja el altar y coge un taxi hasta la periferia de la ciudad. La ciudad de Chabolas ya se está levantando. Los refugiados de Badiraguato están convirtiendo cajas de cartón, cajas de embalar y mantas en sus nuevos hogares. Los afortunados y madrugadores han encontrado hojas de hojalata onduladas. Art ve incluso un antiguo cartel cinematográfico, Valor de Ley, reconvertido en tejado. Un John Wayne descolorido contempla a un grupo de familias que construyen paredes con sábanas viejas, pedazos de contrachapado, bloques de cenizas rotos. Parada ha encontrado algunas tiendas antiguas, se pregunta Art. ¿Habrá atemorizado al ejército? Y ha montado un comedor de beneficencia y una clínica improvisada. Unas tablas apoyadas sobre caballetes sirven de mesa. Un depósito de propano alimenta una llama que calienta una delgada hoja de hojalata sobre la que un cura y algunas monjas están calentando sopa. A pocos metros de distancia, algunas mujeres están preparando tortillas sobre una parrilla dispuesta sobre un fuego. Art entra en una tienda donde unas enfermeras están lavando niños, restregando sus brazos en preparación para la inyección del tétanos que el doctor está administrando para pequeños cortes y heridas. Art oye chillidos de niños en otra parte de la tienda. Se acerca y ve a Parada acunando a una niña con quemaduras en los brazos. La niña tiene los ojos abiertos de par en par debido al dolor y al miedo. El suelo más rico en opio del mundo occidental, dice Parada. Y no tenemos nada para calmar el dolor de un niño. Me cambiaría por ella si pudiera, dice Art. Parada le estudia durante un largo momento. Te creo. Es una pena que no puedas. Besa la mejilla de la niña. Jesús te ama. Una niña presa del dolor, piensa Parada. Y eso es lo único que puedo decirle. Hay heridas peores, tenemos hombres tan golpeados que los médicos han tenido que amputar brazos y piernas. Todo porque los norteamericanos son incapaces de controlar su apetito de drogas. Vienen a quemar amapolas y acaban quemando niños. Voy a decirte una cosa, Jesús. Necesitaríamos que nos echaras una mano en persona ahora mismo. Art le sigue a través de la tienda. Jesús te ama, más cuya parada. Noches como esta consiguen que me preguntes si es una chorrada. ¿Qué te trae por aquí? ¿La culpabilidad? Algo por el estilo. Art saca dinero del bolsillo y se lo ofrece a Parada. Es la paga del último mes. Servirá para comprar medicinas, dice Art. En ese caso, él es un imbécil, piensa Art. 2. Irlandeses salvajes. Where we go, we celebrate the land that makes us refugees, from fear of priests with empty plates, from guilt and weeping effigies. San MacGowan, thousand are sailing. La cocina del infierno, Nueva York, 1977. Callan crece mecido por fábulas sangrientas. Cuchulain, Edward, Fitzgerald, Wolf, Tom, Roddy, McCorley, Padraig Pierce, James Connelly, Sin South, Sin Barry, John Kennedy, Bobby Kennedy, Domingo Sangriento, Jesucristo. El rico mejunje rojo de nacionalismo irlandés y catolicismo, o de nacionalismo católico irlandés, o de catolicismo nacionalista irlandés. Da igual, las paredes del pequeño apartamento sin ascensor del West Side y las paredes de la escuela primaria de St. Bridget están decoradas, sí, esa es la palabra, con espantosas imágenes de mártires. McCorley colgando del puente de Tum, Connelly atado a su silla de cara al pelotón de fusilamiento inglés, San Timoteo asaeteado de flechas, el pobre y desesperado Wolfton cortándose el cuello con una navaja, pero la caga y se cercena la tráquea en lugar de la yugular, aunque de todos modos consiguió morir antes de que le colgaran. El pobre John y el pobre Bobby mirando desde el cielo. Cristo crucificado. Por supuesto, en el propio St. Bridget existen las doce estaciones del Calvario. Cristo azotado, la corona de espinas, Cristo recorriendo dando tumbos las calles de Jerusalén con la cruz a la espalda. Los clavos atraviesan sus manos y sus pies benditos. Un Calan muy joven le pregunta a la hermana si Cristo era irlandés y ella suspira y le dice no, pero como si lo fuera. Tiene diecisiete años y se está trincando una cerveza detrás de otra en el Puff Liffey de la cuarenta y siete con la doce en compañía de su amigo o Bob. El otro tío que hay en la barra aparte de Billy Seals, el camarero, es Little Mickey Haggerty. Little Mickey está sentado al final de la barra y está bebiendo como si le fuera la vida en ello, debido a una inminente cita con un juez que va a alejarle entre ocho y doce meses de su siguiente Bush Mills. Little Mickey llegó con una pila de monedas de veinticinco centavos que ha ido introduciendo en la máquina de discos mientras apretaba el mismo botón E5. De modo que Andy Williams ha estado cantando Moon River durante toda la última hora, pero los chicos no dicen nada porque conocen la mala hostia que gasta Little Mickey. Es una de esas tardes mortales de Nueva York, una de esas tardes de no es el calor, es la humedad, cuando la camisa se pega a la espalda y las rencillas se recrudecen. Y de eso está hablando O'Bob a Callan. Están sentados a la barra y beben cervezas y O'Bob no puede cambiar de tema. Lo que le hicieron a Michael Murphy. Lo que le hicieron a Michael Murphy no estuvo bien, dice O'Bob. ¿Estuvo mal? Sí, admite Callan. Lo que le pasó a Michael Murphy fue que mató a tiros a su mejor amigo, Kenny Meyer. Fue una de esas cosas. Los dos estaban colocados en aquel momento de barro mexicano, la heroína que corría por el barrio en esa época. Y fue una de esas cosas. Una discusión entre dos yonkis que se les escapa de las manos y Kenny le da unas cuantas hostias a Michael. Michael se cabrea, se larga, consigue una pistola pequeña del 25, sigue a Kenny hasta su casa y le mete una bala en la cabeza. Después se sienta en mitad de la puta calle 49 llorando porque ha matado a su mejor amigo. Es O'Bob el que aparece y se lo lleva antes de que llegue la pasma. Y como la cocina del infierno es como es, los polis nunca descubren quién le dio el pasaporte a Kenny. Solo que los polis son los únicos del barrio que no saben quién mató a Kenny Meyer. Todo el mundo lo sabe, incluido Eddie Friel, lo cual es una mala noticia para Murphy, porque Eddie, carnicero, Friel, es el recaudador de impuestos de Big Matt Sihan. Big Matt es el jefe del barrio, es el jefe del sindicato de estibadores del website, es el jefe de los camioneros locales, es el jefe del juego, de los usureros, de las putas, lo que quieras, pero Matt Sihan no permite la entrada de drogas en el barrio. Es una cuestión de orgullo para Sihan y el motivo de su popularidad entre la gente mayor de la cocina. Ya podéis decir lo que queráis de Matt, dicen, ha mantenido a nuestros chicos alejados de las drogas. A excepción de Michael Murphy, Kenny Maher y unos cuantos más, pero da la impresión de que eso no afecta a la reputación de Matt Sihan. Y una gran parte de la reputación de Matt se la debe a Eddie el carnicero, porque todo el mundo le tiene un miedo tremendo. Cuando Eddie el carnicero va a recaudar dinero, pagas. Pagas con dinero, preferiblemente, y si no, pagas con sangre y huesos rotos. Y aún así, le sigues debiendo dinero. En un momento dado, cualquiera, la mitad de la cocina del infierno le debe dinero a Big Matt Sihan. Otra explicación de por qué todos fingen apreciarle. Pero o Bob oye a Eddie hablar de que alguien debería encargarse del puto jonki de Murphy y va a ver a Murphy y le dice que debería marcharse un tiempo. Y Callan también. Callan se lo dice no solo por la fama de Eddie de apoyar con hechos sus amenazas, sino porque Mattie ha corrido la voz de que las matanzas entre jonkis son perjudiciales para el barrio y perjudiciales para su reputación. Así que o Bob y Callan le dicen a Murphy que deberían abrirse. Pero Murphy dice que a la mierda, que se va a quedar donde está y ellos se figuran que quiere suicidarse por haber matado a Kenny. Y unas semanas después ya no se le ve el pelo, así que llegan a la conclusión de que ha sido listo y se ha alargado. Hasta la mañana en que Eddie el carnicero aparece en el Sam Rock Café con una gran sonrisa y un cartón de leche. Lo va exhibiendo por el bar y cuando llega donde Callan y o Bob están intentando tomar un café tranquilamente para matar la resaca, inclina el cartón para que o Bob lo vea y dice ¡Eh! Echa un vistazo. O Bob mira dentro del cartón y vomita al instante sobre la mesa, lo cual a Eddie le parece para morirse de risa y llama marica a o Bob y se marcha soltando carcajadas. Y la comidilla del barrio durante las siguientes semanas es que Eddie y el capullo de Larry Moretti, su colega, fueron al apartamento de Michael, le metieron en la ducha y le apuñalaron unas 147 veces y después lo cortaron en pedazos. La historia es que Eddie el carnicero se trabaja el cuerpo de Michael Murphy, lo trocea como si fuera un cerdo, mete los diversos pedazos en bolsas de basura y las esparce por toda la ciudad. Excepto la polla de Michael que mete en el cartón de leche para exhibirla por el barrio, para que no exista la menor duda de lo que te puede pasar cuando jodes a uno de los amigos de Eddie. Y nadie puede hacer nada al respecto porque Eddie es uña y carne con Matt Seahan y Seahan ha llegado a un acuerdo con la familia Cimino así que es intocable. Solo que seis meses después o Bob sigue dándole vueltas al asunto y dice que no está bien lo que le hicieron a Murphy. De acuerdo, tal vez tenían que matarle, dice o Bob, pero ¿así? ¿Exhibiendo por ahí esa parte de él? No, eso está mal, muy mal. El camarero Billy Seals está limpiando la barra, tal vez la primera vez en su vida, y se está poniendo muy nervioso al oír a este chico poner verde a Eddie el carnicero. Está limpiando la barra como si fuera a practicar una operación quirúrgica sobre ella. O Bob ve que el camarero le está mirando, pero eso no le refrena. O Bob y Callan le han estado dando todo el día, paseando por la orilla del Hudson, fumando porros en un garito y bebiendo cervezas que llevaban en bolsas de papel marrón, de manera que, si no están del todo oídos, tampoco están exactamente allí. Y o Bob, dale que dale. De hecho, fue Kenny Meyer quien le puso el mote de o Bob. Están todos en el parque jugando al hockey y se toman un descanso cuando Stevie o Lily, como se le conocía todavía entonces, aparece, y Kenny Meyer mira a Stevie y dice «Deberíamos llamarte Bob». A Stevie no le disgusta. «¿Qué tiene? ¿15 años?» Que un par de tíos mayores te pongan un mote es guay. Así que sonríe y dice «¿Bob? ¿Por qué Bob?» «Por tu forma de andar», dice Kenny. «Das un saltito a cada paso, como si bailaras». «¿Bob?» dice Callan. «Me gusta». «¿A quién le importa lo que te gusta?» pregunta Kenny. Interviene Murphy. «¿Cómo puedes llamar Bob a un irlandés?» «Mira ese puto pelo rojo». Cuando se paran en una esquina los coches frenan. «Fijaos en la puta piel blanca y las pecas por los clavos de Cristo. ¿Cómo puedes llamarle Bob?» «Suena a negro. Es el tío más blanco que he visto en mi vida». Kenny medita al respecto. «Tiene que ser irlandés». «¿Eh?» «Sí, joder». «De acuerdo», dice Kenny. «¿Qué tal O Bob?» Aunque pone énfasis en la O de modo que se convierte en O Bob. Y se queda. En cualquier caso, O Bob sigue dale que dale con Eddie el carnicero. «O sea, que le den por el saco a ese tío», dice. «¿Porque está conchabado con Matty Seahan puede hacer lo que le salga de los huevos? ¿Quién cojones es Matty Seahan? ¿Un irlandés borracho de clase media que aún sigue llorando por Jack Kennedy? «¿Tengo que respetar a ese tío?» «¿Qué le jodan?» «¿Qué se jodan los dos?» «Tranqui», dice Callan. «Tranqui una mierda», dice O Bob. «No estuvo bien lo que le hicieron a Michael Murphy». Se inclina sobre la barra y se concentra en su cerveza. Se ha vuelto amarga, como la tarde. Unos diez minutos después, Eddie Friel entra. Eddie Friel es un tipo grandote. Se sienta, ve a O Bob y dice en voz muy alta. «¡Eh, pelo polla!» O Bob no se incorpora ni se da la vuelta. «¡Eh!» chilla Eddie. «Estoy hablando contigo». «Lo que tienes en la cabeza es bello público, ¿verdad? Todo rizado y rojo». Callan ve que O Bob se da la vuelta. «¿Qué quieres?» Intenta hablar como un tío duro, pero Callan percibe que está asustado. «¿Por qué no?» Callan también. «He oído que tienes un problema conmigo», dice Friel. «No, no tengo ningún problema», dice O Bob. Callan piensa que es la respuesta más inteligente, pero Friel no se queda satisfecho. «Porque si tienes un problema conmigo, aquí estoy». «No, no tengo ningún problema». «Eso no es lo que me han dicho», dice Friel. «Me han dicho que andabas por el barrio dando la tabarra con que tenías un problema con algo que hice». «No». Si no fuera una de esas tardes de agosto criminales de Nueva York, es probable que la discusión hubiera acabado entonces. Mierda, si Leffey tuviera aire acondicionado es probable que hubiera terminado entonces. Pero no tiene tan solo un par de ventiladores en el techo que remueven el polvo y las moscas muertas, así que la cosa no acaba como debería. Porque O'Bob está acojonado del todo. Es como si las pelotas se le hubieran caído al suelo y no hay necesidad de seguir insistiendo, pero Eddie es un sádico. «Eres un gilipollas mentiroso». Al final de la barra, Mickey Haggerty levanta al fin la vista de su busmil. «Eddie, el chico ya te ha dicho que no tiene ningún problema», dice. «¿Alguien te ha preguntado algo, Mickey?», dice Frill. «No es más que un crío, por el amor de Dios», dice Mickey. «Entonces no debería hablar como un hombre», dice Frill. «No debería ir por ahí hablando de que ciertas personas no tienen derecho a dirigir el barrio». «Lo siento», lloriquea O'Bob. Su voz tiembla. «Sí, lo sientes», dice Frill. «Lo sientes mucho, cabronazo. Miradle, está llorando como una nena». Y este es el gran hombre convencido de que ciertas personas no tienen derecho a dirigir el barrio. «Escucha, ya te he dicho que lo siento», lloriquea O'Bob. «Sí, oigo lo que me dices a la cara», dice Frill. «¿Pero qué dirás cuando te dé la espalda? ¿Eh? Nada». «¿Nada?» Frill saca una treinta y ocho de debajo de la camisa. «Ponte de rodillas». «¿Qué?» «¿Qué?», le imita Frill. «Que te pongas de rodillas, cabronazo». O'Bob es pálido, pero Callan ve ahora que está blanco. Ya parece muerto y tal vez lo esté porque da la impresión de que Frill va a ejecutarle de un momento a otro. O'Bob está temblando cuando se baja del taburete. Tiene que apoyar las manos en el suelo para no caerse antes de ponerse de rodillas y está llorando. Grandes lagrimones brotan de sus ojos y ruedan sobre su cara. Eddie tiene esa sonrisa de hiena en la cara. «Basta ya», dice Callan a Friel. Friel se vuelve hacia él. «¿Quieres participar en la fiesta, chico?», pregunta Eddie. «Tienes que decidir con quién estás, con nosotros o con él». Callan mira fijamente hacia abajo. «Con él», dice Callan, al tiempo que saca una veintidós de debajo de la camisa y dispara dos veces a Eddie el carnicero en la cabeza. Eddie pone una expresión de absoluta incredulidad. Mira a Callan como diciendo «¿Qué coño?» y después se desploma. Está tendido de espalda sobre el sucio suelo cuando Bob le quita la treinta y ocho de la mano, la introduce en la boca de Eddie y empieza a apretar el gatillo. Bob chilla y profiere obscenidades. Billy Seals levanta las manos. «Yo no tengo ningún problema», dice. Little Mickey levanta la vista de su Bushmeel. «Deberíais pensar en iros», le dice a Callan. «¿Dejo la pistola?» pregunta Callan. «No», dice Mickey, «tírala al Hudson». Mickey sabe que el río Hudson entre la calle treinta y ocho y la cincuenta y siete alberga más ferralla en el fondo que, digamos, Pearl Harbor. Y la poli no va a dragar el fondo para encontrar el arma que mató a Eddie el carnicero. La reacción en Manhattan Sur sería algo así como «¿Quién ha apiolado a Eddie Frill?» «Oh, ¿le apetece a alguien este último pedazo de chocolate glaseado?» «No». El problema de estos chicos no es la ley. El problema de estos chicos es Matt Sihan. No será Mickey el que vaya corriendo a ver a Big Matt para contarle quién se ha cargado a Eddie porque Mickey no le debe ninguna lealtad a Sihan. Pero Billy Seals, el camarero, perderá el culo por hacer méritos con Big Matt de modo que estos chicos podrían optar por colgarse de ganchos de carne para ahorrar esfuerzos a Matt. A menos que sean capaces de quitar de en medio a Matt antes, cosa que no harán. Así que estos chicos están muertos pero no deberían quedarse a esperar. «¡Marchaos ya!» les dice Mickey. «¡Marchaos de la ciudad!» Callan guarda la 22 debajo de la camisa, pasa una mano por debajo del codo de Obop y le levanta del suelo. «¡Vámonos!» dice. «¡Espera un momento!» Obop busca en los bolsillos de Frill y saca un fajo de billetes arrugados. Le pone de costado y saca algo del bolsillo trasero. «¡Una libreta negra!» «¡Vale!» dice Obop. Salen por la puerta. La poli llega unos diez minutos después. El tío de homicidios pasa por encima del charco de sangre que forma un gran halo rojo alrededor de la cabeza de Frill y después mira a Mickey Haggerty. El tío de homicidios acaba de ascender desde cajas fuertes y pisos de manera que conoce a Mickey. Mira a Mickey y se encoge de hombros como diciendo «¿Qué ha pasado?» «¡Resbaló en la ducha!» dice Mickey. «¡No se van de la ciudad!» Lo que hacen es salir del Puff Leafy, seguir la sugerencia de Mickey Haggerty, llegarse hasta el río y tirar las armas. Después cuentan el fajo de Eddie. «387 pavos» dice Obop. «Una decepción». «No van a ir muy lejos con 387 pavos. De todos modos no saben a dónde ir». «Son chicos de barrio. Nunca han estado en otra parte. No sabrían qué hacer, qué no hacer, cómo actuar, cómo arreglárselas. Deberían tomar un autobús para ir a algún sitio pero ¿cuál? Entran en una tienda de la esquina y compran un par de litronas de cerveza y se meten debajo de un contrafuerte de la autopista Westside para pensar. «¿Jersey?» dice Obop. Es más o menos el límite de su imaginación geográfica. «¿Conoces a alguien en Jersey?» pregunta Callan. «No. ¿Y tú?» «No». Donde conocen gente es en la cocina del infierno, de modo que acaban bebiendo un par de litronas más y esperan hasta que oscurezca y luego vuelven al barrio. Entran en un almacén abandonado y duermen allí. Por la mañana temprano van al apartamento de la hermana de Bobby Remington en la calle 15. Bobby se está peleando una vez más con su padre. Abre la puerta, ve a Callan y a Obop y les hace entrar. «Joder», dice Bobby. «¿Qué habéis hecho, tíos?» «Iba a disparar a Stevie», explica Callan. Bobby sacude la cabeza. «No iba a dispararle, iba a mearse en su boca, nada más. Eso es lo que afirman los rumores». Callan se encoge de hombros. «Da igual». «¿Nos andan buscando?» pregunta Obop. «Bobby no», contesta. «Está demasiado ocupado bajando persianas». «¿Tienes café, Bobby?» pregunta Callan. «Sí, voy a prepararlo». Beth Remington sale de su dormitorio. Lleva un jersey Rangers hasta los muslos. Tiene el pelo rojo enredado que le cae sobre los hombros. «Mira a Callan». «Mierda», dice. «Hola, Beth. Tenéis que largaros. Voy a prepararles café, Beth». «Eh, Bobby», dice Beth. «Saca un cigarrillo del paquete que hay sobre la encimera de la cocina. Se lo mete en la boca y lo enciende. Encima que te dejo el sofá para pasar la noche, ahora aparecen estos tipos». Sin ánimo de ofender. «Bobby, necesitamos alguna arma», dice Obop. «Fantástico», dice Beth. Se deja caer en el sofá al lado de Callan. «¿Para qué coño habéis venido aquí?» «No sabíamos a dónde ir». «¡Qué gran honor!» Se emborracha un par de veces, echa un polvo con él y ya se cree que puede venir aquí cuando se mete en líos». «Bobby, prepárales una tostada o algo por el estilo». «Gracias», dice Callan. «No vais a quedaros aquí». «Bien, Bobby», dice Obop. «¿Puedes encontrarnos algo?» «Si lo descubren, estoy jodido». «Podrías acudir a Burke, decirle que es para ti», sugiere Obop. «¿Qué estáis haciendo todavía en el barrio?» pregunta Beth. «Ya deberíais estar en Búfalo». «¿Búfalo?» pregunta Obop, sonriente. «¿Qué hay en Búfalo?» Beth se encoge de hombros. «Las cataratas del Niágara, yo qué sé». «Beben café y comen tostadas». «Iré a ver a Burke», dice Bobby. «Sí, es justo lo que necesitas», dice Beth. «Enemistarte con Matt y Sheehan». «Que le den por el culo a Sheehan», dice Bobby. «Sí, ve a decírselo», dice Beth. Se vuelve hacia Callan. «Lo que necesitáis no son pistolas, sino billetes de autobús». «Tengo un poco de dinero». Beth es cajera en el Lowiss de la calle 42. De vez en cuando vende una entrada del cine, además de la suya, así que ha ahorrado algo. «Tenemos dinero», dice Callan. «Pues largaos». Se largan. Llegan hasta el Upper West Side, matan el tiempo en Riverside Park y van a ver la tumba de Grant. Después volven hacia el centro. Beth les cuela en Lowiss y se quedan sentados en el anfiteatro todo el día, viendo la Guerra de las Galaxias. La jodida estrella de la muerte está a punto de estallar por sexta vez cuando Bobby aparece con una bolsa de papel y la deja a los pies de Callan. «Buena película, ¿eh?», dice, y se va tan rápido como ha llegado. Callan acerca el tobillo a la bolsa y palpa el metal. Entran en el lavabo de caballeros y abren la bolsa. Una 25 antigua y una 38 especial de la policía, igualmente antigua. «¿Qué pasa?», dice O'Bob. «¿No tenía trabucos?» «Los mendigos no pueden elegir». Callan se siente mucho mejor con una pistola en el cinto. «Es curioso que la eches de menos tan deprisa». «Te sientes ligero», piensa, como si pudieras echarte a volar. «El metal te ancla en la tierra». Se quedan sentados en el cine hasta que está a punto de cerrar y después regresan con cautela hasta el almacén. Una salchicha polaca les salva la vida. Tim Halley lleva esperándoles casi toda la puta noche y se está muriendo de hambre, de modo que envía a Jimmy Boylan a buscar una salchicha polaca. «¿Con qué la quieres?», pregunta Boylan. «Chucrut, mostaza picante, lo de siempre», dice Tim. Boylan va y viene y Tim devora la salchicha polaca como si hubiera pasado la guerra en un campo de concentración japonés y justo cuando la robusta salchicha se está convirtiendo en gas en sus intestinos, entran Callan y O'Bob. Están en el hueco de una escalera al otro lado de una puerta metálica cuando oyen que Halley se tira un pedo. Se quedan petrificados. «Joder», oyen decir a Boylan. «¿Alguien se ha hecho daño?» Callan mira a O'Bob. «¿Bobby no ha venido?», susurra O'Bob. Callan se encoge de hombros. «Voy a abrir la puerta para que corra un poco el aire», dice Boylan. «Joder, Tim». «Lo siento». Boylan abre la puerta y ve a los chicos parados. «Mierda», grita al tiempo que levanta la escopeta. Pero lo único que Callan puede oír es el estruendo que estremece el hueco de la escalera cuando O'Bob y él abren fuego. El papel de plata se resbala del regazo de Halley cuando se levanta de la silla de madera plegable y busca su pistola. Pero ve a Jimmy Boylan tambaleándose hacia atrás y como pedazos de carne salen volando de su espalda y pierde la valentía. Deja caer la 45 al suelo y levanta las manos. «Acaba con él», grita O'Bob. «No, no, no, no», grita Halley. «Conocen a Fat Tim Halley, desde siempre. Les daba monedas de 25 centavos para comprar TVOs. Una vez estaban jugando al hockey en la calle y Callan rompió sin querer el faro derecho delantero de Tim Halley. Y éste salió del leafy y se rió. «Me regalaréis entradas cuando juguéis con los Rangers, ¿vale?» Fue lo único que dijo Halley. Callan impide que O'Bob mate a Halley. «Coge su pistola», grita. Grita porque le zumban los oídos. Su voz suena como si estuviera al otro extremo de un túnel y le duele la cabeza una barbaridad. Halley tiene mostaza en la barbilla. Está diciendo algo acerca de que está demasiado viejo para esta mierda. «Como si hubiera una edad para esta mierda», piensa Callan. «Cogen la 45 de Halley y la escopeta de Boylan y salen a la calle. Huyen». Big Matty flipa cuando se entera de lo de Eddie el carnicero, sobre todo cuando le dicen que han sido dos chicos que aún llevan los pañales recién cagados. Se pregunta a dónde va a ir a parar el mundo, qué clase de mundo se avecina cuando las nuevas generaciones no respetan la autoridad. Lo que también preocupa a Big Matty es la cantidad de gente que le pide clemencia para los dos chicos. «Tienen que ser castigados», les dice Big Mat, pero le molesta que cuestionen su decisión. «Sí, hay que castigarlos», le dicen. «Tal vez romperles las piernas o las muñecas, expulsarles del barrio, pero no merecen la muerte por esto». Big Mat no está acostumbrado a que le lleven la contraria. No le gusta nada. Tampoco le gusta que no haya chivatazos. Ya tendría que haber echado el guante a esos dos animales, pero han pasado días y corre el rumor de que siguen por el barrio, lo cual equivale a burlarse en su cara. Pero nadie parece saber dónde. Ni siquiera la gente que debería saberlo lo sabe. Big Mat llega a replantearse la idea del castigo. Decide que lo más justo sería cortar las manos que han apretado los catillos. Cuanto más lo piensa, más le gusta la idea. Dejar que esos dos chicos paseen por la cocina del infierno con dos muñones a modo de recordatorio de lo que pasa cuando no muestras el debido respeto a la autoridad. Les cortaré las manos y lo dejaremos así. Les demostraré que Big Mat Sihan puede ser magnánimo. Entonces recuerda que ya no tiene a Eddie el carnicero para encargarse de la tarea. Un día después se ha quedado también sin Jimmy Boylan y Fatty en Halley porque Boylan ha muerto y Halley ha desaparecido. Y Kevin Kelly ha considerado conveniente encargarse de unos asuntos en Albany. Marty Stom tiene una tía enferma en Far Rock Way y Tommy Dugan se ha ido de juerga. Todo lo cual conduce a Big Mat a sospechar que tal vez se esté gestando un golpe de estado una verdadera revolución. Por lo tanto reserva un vuelo a su otra casa en Florida. Lo cual sería una noticia estupenda para Callan y O'Bob pero por lo visto antes de que Matty subiera al avión se puso en contacto con Bill Pauli Calabrese el nuevo representante de la familia Chimino y pidió un favor. ¿Qué crees que le dio? Pregunta Callan a O'Bob. Una parte del Habit Center dice O'Bob. Big Mat controla los sindicatos de la construcción y los sindicatos de los camioneros que trabajan en el enorme centro de congresos planeado en el website. Hace más de un año que los italianos están babeando por una parte de ese negocio. Sólo el contrato del cemento vale millones. Ahora Mat no está en posición de negarse pero podría esperar un favor razonable a cambio de acceder. Cortesía profesional. Callan y O'Bob están atrincherados en un apartamento de un segundo piso de la cuarenta y nueve entre la décima y la once. No duerme en gran cosa. Se pasan el día mirando el cielo o lo que se puede ver desde un tejado de Nueva York. Hemos matado a dos tíos dice O'Bob. Sí. Legítima defensa desde luego dice O'Bob. O sea estábamos a nuestro derecho ¿no? Claro. Me pregunto si Mickey Haggerty nos va a vender dice un poco después O'Bob. ¿Tú crees? Se enfrenta a una condena de entre ocho y doce meses por robo dice O'Bob. Podría vendernos. No dice Callan Mickey es de la vieja escuela. Es posible que Mickey sea de la vieja escuela dice O'Bob pero también podría estar cansado de dormir entre rejas. Es su segunda condena. Callan sabe que Mickey cumplirá su sentencia y volverá al barrio con la cabeza alta y Mickey sabe que no podrá conseguir ni unos cacahuetes en la cocina si se va de la lengua con la pasma. Mickey Haggerty es la última de sus preocupaciones. Es lo que está pensando Callan mientras mira por la ventana el Lincoln Continental aparcado al otro lado de la calle. Sería mejor acabar de una vez por todas dice O'Bob. O'Bob tiene la cabeza de pelo rojo ondulado metida bajo el grifo de la cocina intentando refrescarse. Sí eso funcionará. La temperatura es de casi 40 grados están en un apartamento de dos habitaciones de una quinta planta con un ventilador del tamaño de la hélice de un barco de juguete y la presión del agua es cero debido a que los bastardos del barrio han abierto todas las bocas de incendios de la calle y por si eso no fuera suficiente hay un pelotón de la familia Chimino buscándolos para hacerles fosfatina. Y los harán fosfatina y pronto porque es lo bastante tarde para que la oscuridad les proporcione un manto de decoro. ¿Qué quieres hacer? Pregunta O'Bob. ¿Quieres salir a tiro limpio? ¿Como en duelo de titanes? Sería mejor que cocerse aquí hasta morir. No dice O'Bob esto es una mierda desde luego pero si bajamos nos coserán a balazos como a perros. Tenemos que bajar en algún momento aduce Calan. No dice O'Bob saca la cabeza de debajo del grifo y se sacude el agua. Mientras haya pizzas a domicilio no tendremos que bajar. Se acerca a la ventana y mira el Lincoln largo y negro aparcado al otro lado de la calle. Los jodidos italianos nunca cambian dice O'Bob uno se cree que podrían aparecer en un Mercedes un BMW no sé un puto Volvo o algo por el estilo cualquier cosa salvo estos putos Lincolns y Cadiz debe de ser una norma de esos espagueti te lo aseguro. ¿Quién está en el coche Stevie? Hay cuatro tíos en el coche tres más merodean por las proximidades muy natural fuman cigarrillos beben café matan el tiempo como un anuncio de la mafia dirigido al barrio vamos a dar una paliza a alguien de modo que mejor os vais a otro sitio o Bob se explica mejor la subbanda de picone de la banda de Johnny Boy Cozzo dice la rama de monte de la familia Chimino como lo sabes el tío del asiento del acompañante está comiendo una lata de melocotón en almíbar explica o Bob por lo tanto es Jimmy Picone Jimmy Peaches le vuelve loco el melocotón en almíbar o Bob es un fanático de la mafia la sigue como algunos tíos siguen a los equipos de béisbol tiene todo el organigrama de las cinco familias grabado en la cabeza por lo tanto o Bob está enterado de que como Carlo Chimino murió el año pasado la familia ha sufrido una temporada de inestabilidad casi todos los tipos del núcleo duro estaban seguros de que Chimino elegiría a Neil de Monte como sucesor pero en cambio se decantó por su cuñado Pauli Calabrese fue una elección impopular sobre todo entre la vieja guardia convencida de que Calabrese es demasiado blando está demasiado obsesionado en invertir el dinero en negocios legales al núcleo duro los prestamistas los artistas de la extorsión y los ladrones propiamente dichos no le gusta Jimmy Big Pichis Picone es uno de ellos de hecho está sentado en el Lincoln alardeando de ello somos la familia del crimen Chimino está diciendo Pichis a su hermano Little Pichis Joe Little Pichis Picone es más grande que su hermano mayor Big Pichis pero nadie se atreve a decirlo de modo que los motes no cambian hasta el jodido New York Times nos llama la familia del crimen Chimino nos dedicamos al crimen si hubiera querido dedicarme a los negocios habría trabajado en yo que sé la IBM a Pichis tampoco le gusta que de monte fuera descartado como jefe es un viejo que hay de malo en dejarle disfrutar de sus últimos años tomando el sol se lo ha ganado el viejo tendría que haber nombrado jefe al señor Neil y subjefe a Johnny Boy habríamos tenido nuestra cosa nostra pese a su juventud tiene 26 años Pichis es un carca un conservador un William F. Buckley sin corbata le gusta el viejo estilo las viejas tradiciones en los viejos tiempos dice Pichis como si él estuviera vivido en los viejos tiempos nos habríamos quedado un pedazo del centro habit no tendríamos que haberle lamido el culo a un irlandés como Matis y Han tampoco es que Pauli nos lo vaya a dejar probar le da igual si nos morimos de hambre e dice